Mucho cariño para ti Salomé, yo te esperaba de Alejandra Guzmán. Esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te vi en el espejo. Fui la luna llena y dejé un fin contigo dentro. Mi mamá soy tan feliz, moría por sentir Tus viernes y las calvídeces Pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soy a loco esta noche y con los ojos unidos Te veía tan alto es más en la cima del mundo. No te esperaba imaginando que eras el color de tu mirada. Que el tinte de tu voz muerta se lleva. Le rugaba al cielo que te dejo. Llega el reto. Mucho cariño. Mucho cariño. Llega el reto. Llega el reto. Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. La ja principal. La jaquilatadre Con tus ojos unidos Tylenós Y me utancia de la paredes de tu mano. Qué patinquen el rimbar y te veía tan fridge real. Para darte una mano Yo te esperaba Imaginamos llegas en color de tu mirada Y el timbre de tu voz Puerta de cielo Dirrugaba el cielo que te da que Llega el record Mucho más, Señor Te esperaba Y el despejo nos miraba bien Yo te amaba Un aplauso para esta familia, por favor Lindo aplauso De felicidad Eso se llama mi niña bonita El señor Vicente Fernández Jr. Mi niña bonita Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieron tener un niño Cuando les nace una niña Sufren una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita ¿Cuánto? Cuánto la llegué a creer Si un día Si un día se casan Es mi niña bonita 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 el estilo para cantar algo del tercer cielo. Esa es la petición de todo papá. Salomé, no crezcas más. No crezcas más. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieran demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharas. Ojalá pudiera pedirle que ya, por favor no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asustan como el mundo vive el día de hoy. Como si de arriba me dieran demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharas. Como si jamás me marcharas. Ojalá pudiese pedirle que ya, por favor no crezcas más. 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 Gracias por ver el video.